Alegres Y a ti otros se encuentran la muerte en el mar Adiós al Sausal, también San Miguel Se despide triste nuestro timonel Dejando a su novia por irse a pescar La dejo llorando a la orilla del mar Preparan las redes también los arpones Buscando curvina o tal vez tiburón Luchan con las olas por querer sacar Algo que a los suyos alegre el hogar Al caer la tarde se van a cubierta Cantando sus penas y contemplando el mar No saben si vuelvan a ver a su amada O son sorprendidos por un vendaval Luchan como fieras contra los chubascos Siguiendo las órdenes del capitán Sus vidas son una pues no hay diferencia Se ven como hermanos allá en alta mar Añorando a Guaymas y al cabo San Lucas La Palma, Manzanillo, también Mazatlán Puerto de Acapulco y Salina Cruz Yo siempre recuerdo del faro solo